Y como les dije, causan presión y también los sprays con los que se peguen a nuestras mamás, como les conté, lo tienen para que el líquido salga a chorro. ¿Por qué? ¿Cosquillas o presión? Presión. 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 Pero fíjense muy bien, fíjense muy bien. Si yo lo pongo en agua, lo que va a hacer es que va a volver a su estado natural. O sea que se va a convertir en gas. También si le soplo, si le soplo, vuelve a su estado natural. ¿Ya vieron? Oiga. Miren, miren, miren. Miren, ahí va. Ya no nacieron que me lo perdí por una explosión. ¿Ya lo vieron? Ahí va de nuevo. ¿Cómo hacemos lo de la niebla, mamá? Ahí va. Fíjense muy bien. Este no lo pueden hacer, pero pueden anotar. ¿Ven? ¿Ya ves? Para que lo puedan hacer con papá o con mamá. No, no, solita. Yo solita. ¿Qué le vamos a hacer? Un poco de agua, escuchen muy bien. Un poco de agua en un vasito. ¿Sí? Le pueden poner colorante como yo se lo puse. Y obviamente le piden a papá o mamá que les compre hielo carbónico o hielo seco, así se llama. Y que juegue con ustedes para que no se vayan a lastimar. Y recuerden, el hielo carbónico nunca se utiliza sin agua, nunca se utiliza sin la supervivencia. ¿Cómo se hace el mamá o con mamá? Y nunca, aunque lo vean en YouTube, nunca se mete a la boca. Nunca, nunca, nunca. Porque hace daño. Lo que vamos a hacer es simplemente jugar con él. Y ya les dije, vamos a tomar agua en un vasito. Le ponemos un poco de nuestro colorante favorito. Y luego tomamos un poco de hielo carbónico. Lo ponemos en el agua. Y lo que pasa con el hielo es que vuelve a su estado natural. O sea, se empieza a convertir en gas. ¿Ya vieron? Que hasta está explotando esto aquí. Y fue así que, con esta niebla navideña, mi abuelo no pudo alcanzar. ¿Maestro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame. Cuéntamelo todo. Es que igual no lo perdimos. Y tenemos agua. Tenemos el agua y el otro vaso. ¿Qué nos quedan con hielo para los otros? No. Vamos a hacer hielo. ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Qué tal, papás de Kids Talent? Seguimos en nuestra pijamada virtual navideña. Ahora no hay posadas, pero podemos hacer cosas muy divertidas en casita. Y aquí en Kids Talent, con todos nuestros alumnos, te puedes divertir. Puedes inscribir a tus pequeñitos. Estarán seguro desde casita. Tenemos la landing page, donde puedes ver todos los cursos que actualmente tenemos disponibles. El día de hoy, nuestros pequeñitos tuvieron la visita al inicio de Santa. El día de hoy fue pijamada virtual gratuita navideña. Fue en sustitución de una posada y adaptándonos a la nueva modalidad. Pero sigamos viendo a nuestro querido científico loco. Como les dije, lo que pasa es que mi abuelo se cayó del globo. Y entonces cayó en los pinos, se salvó, se encontró con los duendes espumosos y les preguntó dónde estaba Villa Navidad. Pero los duendes eran muy escurridosos, así que se fueron. Mi abuelo corrió. Pero no logró alcanzarlos porque lo tapó una neblina navideña como esta que está aquí. Esta neblina navideña. Pues ya lo vieron. Hoy tuvimos a Santa, ahora científico loco y seguimos en la diversión. Quédense en casita. Hashtag me quedo en casita, me divierto y cuiden a papá y a mamá. Muchas gracias.